La lectura del libro del Eclesiástico Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos Permanecer fiel a ellos es cosa tuya El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua Extiende la mano a lo que quieras Delante del hombre están la muerte y la vida Le será dado lo que Él escoja Es infinita la sabiduría del Señor Es inmenso su poder y Él lo ve todo Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen El Señor conoce todas las obras del hombre A nadie le ha mandado ser impío Y a nadie le ha dado permiso de pecar Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable Camina en la voluntad del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus preceptos Tú promulgas tus secretos para que se observen exactamente Ojalá este firme mi camino para cumplir tus consignas Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Haz bien a tu siervo Haz bien a tu siervo Viviré y cumpliré tus palabras Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Muéstrame Señor Muéstrame Señor el camino de tus leyes Y lo seguiré puntualmente Enséñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Cuando estoy con creyentes maduros Si hablo con palabras de sabiduría Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo O a los gobernantes de este mundo Quienes pronto son olvidados No La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios Su plan que antes estaba escondido Aunque Él lo hizo para nuestra gloria final Aun antes que comenzara el mundo Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron Si lo hubieran hecho No habrían crucificado a nuestro glorioso Señor A eso se refieren las Escrituras cuando dicen Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado Lo que Dios tiene preparado Para quienes lo aman Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas Por medio de su Espíritu Pues su Espíritu investiga todo a fondo Y nos muestra los secretos profundos de Dios Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolirlos Sino a dar cumplimiento En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra Ni un nápice de la ley pasará Sin que todo se haya cumplido Quien violare el mínimo de estos mandamientos Y enseñare así a otros Será el más pequeño en el reino de los cielos Pero quien los observare Y enseñare estos mandamientos Será grande En el reino de los cielos Os digo que si vuestra justicia no es mayor Que la de los escribas y fariseos O maestros de la ley No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Pues quien mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se encolerice contra su hermano Será reo de juicio Y el que llame estúpido a su hermano Será reo ante el sanedrín Y el que lo llame necio Será reo del fuego del infierno Por tanto Si al presentar tu ofrenda en el altar Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda delante del altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Después vuelve y presenta tu ofrenda Ponte de acuerdo con tu adversario cuanto antes Mientras vas con él por el camino No sea que mi adversario te entregue al juez El juez te entregue al alguacil Y te encarcelen Y en verdad te digo No saldrás hasta haber pagado el último céntimo Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya adulteró con ella en su corazón Si tu ojo derecho te escandaliza Arráncatelo y arrójalo de ti Porque más te vale perder uno de tus miembros Que dejar ir todo tu cuerpo al infierno Y si tu mano derecha te escandaliza Córtala y arrójala de ti Porque más te vale perder uno de tus miembros A que todo tu cuerpo vaya al infierno Se dijo también Cualquiera que repudie a su mujer Dele libelo de repudio Pero yo os digo Todo el que repudie a su mujer Fuera del caso de concubinato La expone a cometer adulterio Y el que se una con la repudiada Comete adulterio También habéis oído que se dijo a los antiguos No jurarás en vano Sino que cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo No juréis de ningún modo Ni por el cielo por ser el trono de Dios Ni por la tierra el escabel de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran rey Tampoco juréis por tu cabeza Porque a ninguno de tus cabellos Puedes hacerlo negro o blanco Sea vuestro lenguaje Si, si y no, no Lo que excede a esto viene del maligno